hola chicos cómo están espero que se encuentren bastante bien mi nombre es y este es mi canal yo tengo que presentar un examen de francés y básicamente es para que sepan qué nivel tengo y para yo obtener la ciudadanía mi diploma de ingeniería entre otras cosas entonces un compañero de trabajo me dijo alguna vez has intentado estudiar con este libro y yo le dije pero por qué dijo que podría ser bastante útil y más que tiene frases que becas frases que te pueden ayudar entonces si el libro que aparece en la portada es este hablar que se cua para lenul básicamente es como los tontos los idiotas lo que vamos a hacer en este vídeo es leer cada una de estas expresiones te puedes explicar bueno en qué me va a ayudar probablemente a ti en nada pero me va a ayudar a mí entonces dije ok lo voy a hacer como un reto voy a leer cada una de estas expresiones pero no le significa o si no me tardaría bastante y al final voy a decir realmente cuántas palabras he aprendido durante estos cinco años que he vivido aquí en québec si he aprendido digamos el 20 el 30 por ciento bueno estoy muy mal y no creo pasar el examen de francés pero si aprendido un 60 un 70 por ciento estoy casi segura que voy a pasar ese examen de francés que eso espero vamos a comenzar con cada una de estas palabras como vieron aquí lo separe como el inicio y el final entonces vamos a empezar con el inicio si todo lo que está aquí adelante simplemente pues es una pequeña explicación de los acentos donde viene el francés de los nuevos inmigrantes que llegaron aquí a que ve cómo se establecieron bla 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 cosas que sinceramente a mí no me interesan y yo creo que ustedes tampoco bueno así que vamos a comenzar con la parte 1 la parte 1 wow el vocabulario empezamos con beck blunt clique cruce ok empezamos bastante mal porque no reconozco ninguno de estas palabras ok blonce como copín sí petita mí ok pero cruce clique no o sea esto quiere decir que de estas cuatro solo tres no sé no sé bueno probablemente estoy muy mal ok pero sigamos denise etracote ok lo conozco etran famille no hay problema y no olviden que mi pronunciación no es muy buena eh y más que nada porque son palabras entre inglés y francés son realmente que becas que becas así que continuemos estatus civil estatus marital estatus social trubert chasur a su pie bebel katin katiné fété nanané nanané ok nanané que c'est quoi nanané nanané es un bonbon parade sugón tralé becquets bobos congé des clous donnais la bascule etre bébela etre crassé fer et sable faire les chiennes de poche mettre un enfant en pénitence n'est pas être un cadeau sage comme une image achalante agace piscette agré babo big big shot ok qui importan branlou choqué correct eso cualquiera se la supo yo creo que es de ustedes crampé crinqué croqué drabé écorant ébacher felu fandant fan ok esta para mi fue bastante complicada fan la aprendí en el trabajo y la primera vez que me la dijeron pensé que era una palabra en inglés como decir divertido y estaba súper mal entonces fan es ser gentil amable flié forçant funo frustré fuqué goçant capoté ok capoté es estar yo soy capote de toi es súper molesto morón pichot quéten es mat claro esto no estoy diciendo que solamente las que conozca estoy diciendo todas pero al final voy a decir cuáles realmente pues conozco o me sé estré ok tarla ok tarla es idiota tarla 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 ok avoir de la jacette avoir du front tous les tours de la tête avoir l'air a pic avoir l'air de rien avoir une face a fesé de dan ce n'est pas un sang watts dormir sur la switch ok es una idea que es être en la ti n'est pas porté ok dormir sur la switch sé como es una persona que está perdida en sus pensamientos être de su deses a faire ok être beau o belle como un cœur être en business si se fijan hay muchas palabras que son con inglés être en chape être fou braquet être game ok ya estamos en el juego être gradure être mal être stick sur quelque chose ok loco de alguien être stick sur quelque chose que uno que está loco por alguien être avoir un gran gol ok para aquellos que no saben gol es como la cara pero de una manera un poquito negativa y grosera ok être un gran slack faire dur juste connaissant ne pas être barré paquet de nerfs red comme un ber acomodé badré bad tripper bad tripper panique ok bad tripper es que uno tiene miedo panicar bad 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 dacer baber bêtiser prêter pucher capoter chiner chiner laquer avoir de la broe dans le toupet avoir de la misère o sea es muy común avoir de la misère avoir de la fille qui se toucher avoir du fond avoir la chine avoir l'herbet avoir le moton avoir le blue avoir le chacqué avoir son voyage avoir un croquet sur le corps todas estas son expresiones avoir un face de boeuf avoir un face d'entérimente avoir une montée de lait avoir un visage à deux faces avoir la cache brasser la cache désolé le siento brasser la cache brocher afin caler quelqu'un ça m'a fait mal au coeur estoy triste ça m'a fait mal au coeur ça regarde mal de lait avec quelqu'un et n'avoir des dents et n'avoir plein son casque être boulé être dans l'eau joudée être dans être fête être langues salées être sur les dernières mille être des vrais games faire du train faire la baboon faire les autres faire son fine faire son faux de soir filet bien filet mal filet dos grimper dans les rideaux ok grimper d'aller rido es enojarse con alguien y ser bastante violento hors de notre control il faut que skill faut il faut que skill faut se tiene que hacer se tuvo que hacer no hay otra opción es una frase bastante bastante quebeca y que en el trabajo se usa regularmente yo no voudrait pas être dans ses soulière ok yo no quisiera estar en sus zapatos también es muy utilizada manger se va monter sur ce gran chabot ok esta también es muy utilizada y es una expresión es que uno se enoja fácilmente que uno explota muy fácilmente monté sur ce gran chabot n'est pas aimé la fiesta de quelqu'un es como que alguien es realmente antipático de pas voir les doigts dans le ne on n'est pas sort de o n'est pas sort de bois partir un port partir sur un gire peter un coche peter un crise de nerve pleurer comme un madaline prend sa col prend quelqu'un pour surprise rentrer dedans ok muy conocida entrave respirer par l'année sauter au plafond se brancher se donner de trouble se lâcher le se prendre pour un autre se revivir se revivir se revivir de board ok esta no me la sen ok estar en una situación difícil adaptarse rápidamente ok se tenir le fa serré que ni de tentar a que a alguien tentar a alguien son chien de mort ok no está vivo bueno la expresión son chien de mor que es una situación en desesperación san sin nada que hacer bueno so sorti que el can d'un true soso es igual que inglés soso como si como sa tombe en bares a ches tombe sur le sisteme ver sur le top adon caler canter copone ok échapper facer full raffiner ito ito es como aussi oh ok ito es como moi aussi ito ito ya c yual magasiner man man terry mantri ostiné pilé pitón poigné possiblement ok yes peut-être c'est facile facile a tien que saber ce n'est s'enfarnier es plasher taponé s'é t'is-é ti-sé esta t'is-é es como tu sabes t'is-é t'is-é ées bastante común aquí que acortan las palabras y uno se queda como como de lugar de je suis dicen sí exactamente igual que la primera vez je suis Y cuando están hablando es muy difícil para mí, pero bueno, prosigamos. Si gones, a que sé que, a 7 horas, a dat, a par de ça, au coton, a voir bien en belle, a voir pour sans dire que, ça fait que, 5.000 a l'heure, 7 valeurs, si appellent ça, c'est quoi? En pleine face, envoyez un crack, être à la vie de, eso no sé que sea, ah, estar cerca de, estar cerca de morirse, être à la vie de, faire quelque chose d'un chute, fermé sa voix. Esta, me encanta y la utilizo bastante, porque es una de las primeras expresiones que aprendí, fermé sa voix, es como cierra la boca. Pero de una manera, por ahí decirlo amigable, cuando estás con colegas y todo. Lo utilizo mucho en el trabajo, pero de manera respetuosa. Fin de semaine, week-end, si, mais que, ok, ne pas faire un pli, ne pas faire un pli, es como no ser indiferente a las demás cosas que están pasando. Pensée crochet, promesée de l'air, sans farce, se faire enfi... Enfiro... 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 De pronunciar. Entre社長... C fraходит... Enfiro... Avoir un poignet en dos... Ce ne boit pas de la chenuité. Si arranger avec le Gda de vue. Cela se arrive sur le Sunday. Ce n'est les fans du monde. Dans la semaine des 4 juAngi, dans leur temple. Commanduer la Isla, d' recover et lo scared sur un plan épais. Ok, convencer a alguien de cosas que no son verdaderas. Super conocida esta frase, no te guardes esas opiniones, sacalas, dílas. Pusez mes poussées égales, prends les larges, qu'est-ce que ça marche en hiver ? Se faire passer aux sapins, se faire passer en sapins, est-ce que m'on equivocasse ? Se faire poigner les culottes à terre, se parler dans les blancs des yeux, se paier la traiter, une chasonne avec ça, un vrai bijou. A ben, all set, anyway. Ok, ya que hay frases en inglés, otra vez. À plancher, à tu, au bout, à jouer. Ok, no. Es à l'ox. Ouf. Ben là. Ben voyons donc. Voyons donc. Je la pronuncie chistos, c'est ce que disent mes compagnères. Je la pronuncie super, super divertido. Voyons donc. Bienvenue. Bon ben, bonjour là. Ça n'a pas d'allure, ça c'est pour tout, ça va faire, c'est assez, c'est correct, c'est plat à dire, mais définitivement, est courante. Je vais, je vais, je vais aller, je vais ir, en futuro. La palabra corta, como les dijo, es mas. Mas tu, je vais te, en futuro, je vais a hacerte, o, no sé, dependiendo del verbo que pongamos. Ménier, c'est tout. Ménier, c'est tout. Nunca lo había escuchado. Es como que pasa algo increíble. Alguien se acaba de ganar la lotería y es como, wow. Ok. Métant, es como, tú hablas. Métant, súper utilizada. Mont. Pantou. Pantou, es como, no del todo, pero es... Normalmente uno dice pas de tout. Pas de tout. Pero aquí es pas tout. Pas pour près. Tantôt. Un, deux, trois, go. Ok. Voilà. Y. Y a rien là. Vorte. Poucan. Caméra. Chequé. Depaneur. Depaneur es la tienda, la tienda que conocemos en la esquina. Écarté. Y cité. Y où quelque part. Mapé. Netoyeur. Las paso muy rápido porque nada más estoy leyendo las palabras abajo y su significado. Pero hay una pequeña historia de cómo se dio esa palabra. Posé. Rank. Sécur. Sécuritaire. Esport. Tassé. Traversier. Vitrine. Des musées de magasins. Adreté. Appel a fer. Piré. A répondu. Boîte a mal. Porné fontaine. Coinde roux. Dans la noire cour. De tur. Etre mal pris. Etre sur la blacklist. Ya llevamos la mitad. Faire une longue distance. Lâche un coup de fil. Malé malé. Malé. Maldéchar. Se faire carter. Se grouiller. Sortir d'urgence. Subpoémas. Tudretré. Tudretré. Ok. Atacas. 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 ¿Qué es atacas? Ok. Atacas. Es una acompañante, una comida acompañante recibida. Como un aperitivo. Baloné. Viñé. Broué. Viné. Blébindé. Blué. Brubbage. Broué. Canard. 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 Esta es como una grosería. Petit canard. Ok. Caso. Chaudron. Couvert. Creton. Déjeuner. Depensé. Dîner. Feb. Lassé. Como va le une. Hielo. Licor. Licor es una bebida gaseosa. Una bebida también con alcohol, entre otras. Hielo. Licor. Licor es algo de aquí de Canadá. Marmite. Meles. Menú. Pelur. Pelur. Polé. Poké. Putin. La comida típica de aquí de Canadá. Presto. Sabor. Souffé. Espatul. Tortilla. Estensiles. Ahora las expresiones. Aua al mal. Au chabot. Barre a salate. Barre laitiere. Barre de chocolat. Biere tablette. Borde de biere. Bordefort. Corde de pompe. Crème glacé. Demander la facture. Depensé un poulet. Dûr. Dûr. Como un semel du bote. Etre chudas. Fer de flaflas. Fourneau du pol. Hot dog. Estimé. Manger como un cochon. Ok. Manger como un cochon es una persona que come bastante mal, pero que también es algo grosero cuando estaba comiendo. Es como manger un cochon. Noyau de pompe. Panas sandwich. Pasé date. Patates pillées. Paté chinois. Una comida típica también de aquí de Quebec. El paté chinois. Pet de sur. Poel en fond. Pren un mort. Sele a diner. Sentir le fond de ton. Sele de cuisine. Sele de porcelain. Siro de poteau. Especial du jour. Tasse a mesur. Babine. Bayoué. Barnique. Bass. Babette. Bette. Bobepine. Bobette. Graciach. Calote. Capine. Carote. Claqué. Combiné. Cotonoué. Craqué de fes. Espadrille. Fufune. 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 Cómo tratar de hablar elegante o una persona que trata de aparentar que es elegante. Guile. Gozé. Gougoné. Jacket. Lucé. Miten. Peñour. Poché. Reculon. Crooning. Sacoche. Tuqué. Expressionnes. Aboire de l'eau dans la cave. Aboire la flaille à l'air. Aboire l'air de la chêne à Jacques. Bijoux de famille. Élever une pelure. Être bâti comme une armoire à l'as. Être haut sur palettes. Être taille au coteau. Sabotoner un diallo. Se promener en beden. Se promener nuva. Ok. Vocabulario de nouveau. Barguine. Barguiner. Ville. Blé. Changer. Grâteau. Piastre. Seau. Su. Su. Ok. Aider sociale. Ça coûte. Ça coûte un bras. Ça ne va pas 500. 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 C'est comme non cuesta nada. Ou autre chose. Ça coûte rien. Ce ne vaut pas de la chute. Changer un chèque. Comptez pas. C'est dû. Être cassé. Être proche de cette année. Être sur le bien-être. Faire des bidoux. Faire un bon deal. Faire un bon deal. Faire un bon deal. Es... Hacer un excelente, pero super excelente, acuerdo. Faire un coup d'argent. Guichet automatique. Guichet automatique. Es donde uno saca el dinero. Es... Me acomodo mejor. Mettre de l'argent de côté. Ne pas avoir un sain. Ne pas joindre le double. Payer cash. Payer cash. Lo siento. Payer cash. Payer cash es... Payer en efectivo. Ramasser son argent. Recevoir son 4%. Souper de l'argent. Souc les bras de. Bain. Balajou. Bol de toilette. Cabaret. Cadran. Calorifier. Champlerer. Chesser. Chaudir. Des barres. Des barres. Pouillette. Ok. Épinglé à ligne. Fournaise. Gravel. Océ. Lavage. La bosse. Mop. Passage. Patio. Todas estas cosas son para limpiar la casa y que están con el patio. Batite banque. Piton. Polé. Portique. Prelante. Salon. Chete. Estuco. Support. Système de son. Tapisserie. Pitage. Abrières. Baloncoirs. Mugnalon. Chambre. Ouh. Esa fue mi perra. Coqueré. Cuverte. Mouvée. Peinture. Plonier. Posté. Serré. Suite. Apartement. Chauvé. Éclair. Barré de porte. Dormir comme un bush. Dormir comme un bush. Es dormir profondamente. Muy, muy utilisé. Cuando uno llega, está super cansado. Dormir comme un bush. Tirez la chaîne. Pente de garage. Pente de garage. Pente de neige. Vaso. Bicycle. Charu. Chevrill. Clenquet. Gasé. Lumière. Sortie. D'un autoroute. Estallé. Estarté. Estación de gas. Tinquet. Towing. Braquet. 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 Braquet de vitesse. Blombé. Cabs de rue. Chart. Todo esto es del automóvil. Chart. Clos. Clos. Dash. Flat. Miroir. Espejo. Muflé. El mofle. Speedometre. Para la velocidad. Spring. Son puras cosas del auto. Estarté. Estrapé. Switch. Tiré. Despar. Balise. Windchart. Bosté son char. Choufflé son char. Donné. Faire du pouce. Faire espiner ses pénules. Il ne se promenait pas à pied. Ok. Mettre les doigts sur les bobos. Passez les licences. Passez sur les gars. Prendre les chambres. Seconde main. Et seconde main. Estationner sur la voiture. Traverser les lignes. Virez sur les côtés. Virez sur les tops. Consommer. Fluid. Garder malade. Poquer. Sobrer. Bavit. Assigner de poitrine. Avoir les... Avoir la goudille au nez. Avoir les doigts sur les mêmes trous. Tener los dos ojos en el mismo agujero. Es fijarse bien. Poner mucha atención. Avoir les yeux dans les grises de vent. Cresce de coeur. Etre blanc comme un drape. Etre magané. Etre raqué. Etre sur les antibiotiques. Faux sauvages. La grande opération. Mal de bloc. Sous l'influence de l'alcool. Agenda. Aux soir. Bavilar. Bavilar. Briant fin. Brochos. Pouché. Cartag. Cédule. Celulaire. Dactilo. Discontinuer. FAC. Garderie. Wallet. Manufacture. Meeting. Ok. Esto es más. Minute. Para cuando yo trabajo. Esta la utilizo mucho. Manufacture. Es como usinar una pieza. Meeting. Es una reunión. Esta en inglés. Pero lo utilizamos mucho acá. Minute. Es como algo verbal. Pero también uno lo escribe. Como la minute. De todas las actividades. Que hicimos en la reunión. Y que dijimos que íbamos a hacer. Muffer. Seconder. Session. S'enline. Signer. S'laquer. Slash. Stock. Stuff. Anné sabbatique. Avoir de l'ouvrage. Avoir de conexión. Avoir de crouter a manger. Avoir de bras long. Avoir sa journée dans le corps. Con la gamique. Doner un bourré. Écrire una letra carrera. Être un deber. Être un bol. Être un bol. Être paillé sur la sli. Faire de la boule. Faire la grosse vie. Faire le tren. Forcer la col. Frapper un hôte. Es como sobrellevar una dificultad. Gañar. Gañar. Gañas. Por qué ganas. Livrar la marchandise. Partir a son camp. Passer un examen. Sac de col. Se peter les brevettes. Se poigner les coules. Su control. Especifications. Sur l'horaire. Sur dame. Tourner les coins ronds. Trabajer sur l'ordinator. Ahora los deportes. Acoté. Valé-molé. Batón de gol. Vivit. Vivit. Vivit es como los animales. Esos vivit. Mosquitos. Mosquitos. O esos insectos. Vivit. Bécosers. Bicycler. Craquer. Erableier. Freté. Herbes a pousser. Marihuana. Mouiller. Esquidó. A la brunante. Donner un jambet. Et tempé quelqu'un. Etre imballante. Faire un techeaval. Lique de garage. Manger un crack. Ok, ahora vamos con todas las palabras maldecidas de aquí de Quebec. Vamos a finalizar bastante bien porque ya nos encontramos casi al final con todas estas palabras. Si se fijan, todas estas palabras son bastante religiosas, hosti es la que comemos, sacrament es el sacramento, sacrant, sainte crème, simonac, sivoir, tabernac, torio, tabernac es lo que encontramos en las iglesias, torio, vierge. Y acabamos. Bueno, de todas estas frases, letras, expresiones. La verdad pensé que iba a estar más largo, pero no, estuvo bastante fácil porque en cada página habían como cuatro expresiones, si logran ver, no había muchas. Y en cuanto a las palabras que también había como unos cuatro o cinco, pensé que iba a haber más, pero no, realmente hay muchas palabras que utilizamos en la vida diaria, en el trabajo principalmente, o cuando nos enojamos, expresiones como va a celebrar, de no rendirse, de ferme la boîte, es, o sea, callar a alguien, pero sería peor como decirle tabernac, ferme la boîte. Es como que ya estás muy enojada y todo, pero, este, se los recomiendo bastante. Si tienen el tiempo, pues, léanlo, igual como yo lo hice, y sabrán si entienden las palabras. No, en este caso yo podría decir que hubo bastantes expresiones que no entendí, sinceramente, que tuve que leerlas así rápido para saber qué significaban. Pero otras que utilizo en la vida cotidiana. En cuanto a las palabras, la mayoría de las palabras podría decir que las conozco, que no las utilizo todo el tiempo, pero sí sé lo que significan, las conozco cuando las escucho, sé de lo que me están hablando. De las palabras podría decir que tendría un 80% de conocimiento de este libro, y de las frases o expresiones diría que me sé un 20, 25%, probablemente exagerando un 30%, porque muchas de ellas realmente son un poquito difícil de pronunciar para mí, o ustedes lo vieron en este video, eran un poquito difícil de pronunciar. Y no solamente eso, son como que en ciertas ocasiones solamente puedes utilizarlas, es decir, que no las utilizas mucho en la vida diaria. Pero como dije, hubo otras que las utilizo bastante, y pues las seguí utilizando. Me sirvió bastante para saber más o menos en qué nivel estaba, o qué es lo que me faltaba, o lo que he aprendido durante estos cinco años aquí en Quebec. Y pues sí, creo que he mejorado bastante mi francés. Bueno amigos, esto fue todo, espero que les haya gustado este video, gracias. Si es que llegaron a ver el video completo, y si no, que llegaron a verlo al principio y saltaron hasta el final. Se los agradezco, les agradezco su apoyo por todo esto, y pues por haber hecho este pequeño reto conmigo. No olviden darle un like a este video si les gustó, suscribirse al canal si no lo han hecho, y darle por supuesto a la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay video nuevo. Así que nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.